Cariñoso y amante Padre, alabamos tu nombre porque siempre está tu misericordia con nosotros. Y al estar en este sábado, Señor, disfrutando de tu presencia, queremos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento. Que pueda estar con nosotros, Señor, y que podamos pasar estos minutos pegados a tu Palabra, conociendo tu voluntad y deseando, Señor, que se pueda ejercer en nuestras vidas el sentir que tuvo Cristo en su corazón. Quédate a nuestro lado por pedírtelo en el amor de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Nuestro saludo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, familia? ¡Excelente! Mejorando y a Jesucristo esperando. Hay una presentación que quiero compartir con ustedes, porque tuve la dicha de poder visitar unos lugares. Y miren, nos vamos a trasladar ahí hasta donde está ese punto en el mapa. ¿Cuál es? Inicialmente, en el viaje que hicimos, no estaba esta ciudad como para ser visitada. Es más, no está en el itinerario. Pero como estábamos muy cerca de ahí, hablando con algunos compañeros, dijimos, ¿Cómo ven si nos aventuramos a ir un poquito más allá? Y como éramos pastores, y Atenas representa algo muy importante en la Escritura, pues decidimos movernos hacia ese lugar. Y entonces, ustedes me van ayudando ahí a cambiar la siguiente diapositiva. Ahí tienen el lugar más o menos donde está Atenas. No más o menos, pues ahí está. Atenas y donde te marca ese otro punto, ¿qué creen que es? ¿Qué ciudad? Cerca de Atenas. 60 kilómetros. Está Corinto. Y entonces, cuando llegamos a la ciudad de Atenas, apenas nos bajamos de ahí de los metros y llegamos al centro de la ciudad, encontramos el parlamento griego. Y nos llamó mucho la atención que estaban ahí unos guardias haciendo ahí, estaban custodiando esa zona y empezaron a hacer una marcha al soldado caído. Y entonces, resguardan mucho ese lugar y ese es el parlamento. Y ahí tienen ese monumento en el cual le dan, lo tienen con mucho respeto. Y siempre están protegiendo ese lugar. Y entonces, al estar ahí, bueno, ya habíamos hecho contacto con el pastor. Le dijimos, pastor, queremos ir a Atenas, queremos, sabemos que la iglesia, nuestra iglesia adventista es una iglesia mundial. No conocíamos a quien estaba ahí, pero hicimos contacto. Y entonces dijo, yo voy a, puedo ir con ustedes. Dejó sus actividades para atendernos a nosotros. Y en eso, de pronto quedamos en el punto de encuentro. Cuando llegó, pues no sabíamos si era o no, porque llegó, imagínense, una moto de esas espectaculares motos, casco negro, chamarra de cuero. Y llegó hasta donde estábamos nosotros y no sabíamos si era el pastor o no. Sí se veía medio, medio tenebroso el asunto, pero pues parecíamos turistas de todas maneras. Porque el perfil griego sí existe, sí es verdad, nos comprobamos. Y entonces ya se quita su, se quita su casco y se presenta. Y nos dijo, yo soy el pastor, ya no me acuerdo cómo se llama el nombre, por ahí lo anoté. Pero nos dimos cuenta que no era griego él. Y ya nos invitó a comer, nos quedamos en un lugarcito por ahí y nos dijo que él era de Filipinas. Y que esa moto se le había regalado la hermandad para hacer las visitas a las diferentes partes que le tocaba atender. Él nos llevó a este lugar. Inmediatamente tus ojos empiezan a cautivar al ver lo que estás contemplando y lo que estábamos viendo ahí, ¿qué creen que era? Ya en Atenas, acuérdense, ¿qué dice la Biblia? Llegas a Atenas y entonces ya estamos viendo ahí una de las estructuras que estaban de aquel siglo I y X. Es el Areópago. ¿Y qué se te viene a la mente cuando empiezas a pensar en qué? En el libro de Hechos. Y luego entonces, en la siguiente imagen me acerqué ahí a ver, porque no se podía pasar, nos acercamos a ver, no sé si se aprecia muy bien, pero se ve como una especie de un teatro, de un lugar donde se exponía las diferentes conversaciones. ¿Puedes imaginar un cuadro como este? ¿Es un momento así? Estamos en la ciudad de Corinto y luego entonces caminamos un poquito más y en la siguiente imagen vamos a encontrar otra vista del mismo lugar, de un lado por donde la gente podía entrar. Ese día era sábado y estábamos ahí contemplando ese momento, estudiando lo que dice el libro de Hechos y luego entonces nos fuimos a un cerrito que está por ahí donde se puede contemplar la ciudad y tomé esta foto, a la distancia, el Areópago, donde Pablo compartió algunas enseñanzas. Y luego entonces después de esta imagen, de ahí salimos de ese lugar, nos fuimos a otra parte para orar y para dar gracias a Dios. Nuestro tiempo estaba limitado, no duramos ni siquiera un día por ahí. Tan pronto llegamos, nos fuimos, estuvimos ahí, tomamos las fotos, reflexionamos en el Palabra de Dios y nos regresábamos porque teníamos que salir. Y esto está ahí también en el camino, muy famoso que ustedes pueden contemplar. Llegamos a, este es ya ahí en Corinto, llegamos a Corinto y estaba cerrada esa zona. Así que por ahí estaba una barda, nos subimos a la barda y desde arriba la barda, así la foto. En la siguiente también se aprecia mejor. Y se puede uno tratar de imaginar algunas de las cosas, de las escenas de aquellos siglos. Muchachos, llegamos a esta parte final donde pudimos ver y contemplar lo que era, lo que fue y lo que sigue siendo la ciudad de Corinto. Quiero que abran sus Biblias, Primera de Corintios. Y ahorita vamos a seguir en la presentación ahí, pero dice Primera de Corintios, capítulo 2. Dios, quiero que abran su Biblia, vamos a estudiar la Biblia. Dice ahí la Palabra de Dios en el libro de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y antes de leerlo, de una vez les digo, a ver qué principios de la predicación podemos extraer de aquí. Más a partir de las 2 de la tarde vamos a ir a compartir las buenas nuevas. Es posible que a alguien de ustedes les toque compartir algo, predicar en algún momento de estos 12 sábados que estaremos yendo a ese lugar aquí en Allende. Bueno, qué principios podemos extraer de estos versículos de la Biblia. Pueden, si te tocaría compartir una clase con alguien, si te tocaría de pronto hacer algo, predicar y no tienes la manera de hacerlo, nunca lo has hecho. Qué principios puedes extraer de la Palabra de Dios. Así que mientras vamos leyendo, ustedes queridos jóvenes, porque quiero que dos, tres ideas nos las puedan compartir ustedes. Y a ver cómo lo entendemos, porque dice la Palabra de Dios. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y con temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios, ¿pudiste extraer algún principio de predicación? ¿Algo? ¿Qué se nos vino a la mente? ¿Alguien que quiera decirnos algo de lo que leímos? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué dice de lo que leímos? ¿Qué podemos decir? ¿Algún principio que podamos extraer de la predicación? ¿Acá hay una mano? ¿Mientras alguien va pensando en alguna otra idea? Uno de los principios más efectivos que nos muestra Pablo aquí es con el testimonio. Pablo dice que se acercó mostrando que él tenía a Jesucristo en su corazón. Muy bien, compartió entonces el testimonio de Dios, que es Jesucristo. Y eso es lo que compartió. Muy bien. ¿Quiere decir entonces que pudiéramos decir que un principio de la predicación pudiera ser presentar a Jesucristo? Que el mensaje sea cristocéntrico. Muy bien. La predicación que tuvo Pablo en ese momento no fue con sus palabras, ni fue su pensamiento, sino que todo vino con poder y con sabiduría del Espíritu Santo. Muy bien. No es con el intelecto humano propiamente, sino es con el poder del Espíritu. Un buen principio sobre la predicación. No son nuestras palabras, no es nuestra fuerza. Es el poder del Espíritu. Muy bien. También tenía temor y se sentía débil, pero él estaba al lado de Jesucristo y por eso obtuvo la palabra para poder predicar. Gracias. Muchas veces podemos sentir temor, nervios, podemos sentir que no podemos lograrlo, cierta debilidad, pero aún y con eso tenemos que seguir adelante, porque hay un mensaje que compartir. Es decir, que nada debe detenernos. Si Dios nos ha dado un mensaje, hay que proclamarlo. Otro. Estudiamos mucho el método de Cristo. Y cuando hablamos del método de Cristo, la primera cosa que sobresale es que él se mezclaba con la gente. Nada de estas cosas, no hay testimonio, sino nos mezclamos con la gente. Y Pablo tuvo eso como una de sus principales características, ¿no? El hecho de mezclarse con la gente. A veces como adventistas nos mezclamos entre los adventistas, pero tenemos problemas en mezclarlos con los demás. Y Jesús nos enseñó eso. A salir afuera de nuestro ambiente, de nuestro medio, para mezclarlos con los demás. Y entonces todo lo demás sucede cuando podemos acercarnos y ver cuáles son las necesidades de los demás. Muy bien. Un evangelismo personalizado. Una persona que está en el escenario de lo que puede ocurrir. Allá atrás tengo unas manos y mientras llega el micrófono para allá, pues yo aquí estuve anotando algunas de esas ideas que les quiero compartir con ustedes. Bueno, el orador no debe ser el centro de la atención, sino debemos de exaltar y presentar a Cristo. Muy bien, ¿qué otra? La hermana Juay dice, vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar los corazones. Y yo pienso que la dependencia de Dios, la humildad, y no tanto lo que nosotros creemos saber, pues nos va a servir tanto como eso, como la dependencia de Dios. Muy bien, uno más, el último. Bueno, aunado con lo que dijo mi compañero, cuando nosotros llegamos a las personas, lo que dijo Pablo, era Pablo, Pablo es considerado un erudito. Y dijo, no, no puse mi conocimiento, no puse mis talentos, no puse lo que yo sé, sino únicamente presenté a Cristo. Yo no puedo aparecer en esto. Un principio que podemos conservar de eso es, nosotros no vamos a poder hacer nada si no tenemos a Cristo como centro en nuestras vidas para mostrarle a los demás. Gracias. Pues ya está hecho el sermón. Podemos irnos tranquilos. Casi a comer para poder aplicar eso que han dicho. Pero como nos quedan algunos minutos, vamos a aprovecharlos, vamos a aprovecharlos. Porque dice lo que han dicho, es maravilloso. Y vamos a tratar de adentrarnos un poquito en lo que dice aquí, porque miren, verdaderamente vamos a colocar nuestra atención ahí en el capítulo número 2. Porque dice que fue a anunciar el testimonio de Dios. Dice Pablo, he ido a ustedes anunciándoles, ha hecho ese contacto personalizado, está en el escenario de los hechos. Y les dice, he ido a ustedes para presentarles el testimonio de Dios. Algunas versiones dicen que es el misterio de Dios. Otros dicen que es el secreto de Dios. Otros dicen que es el designio de Dios. Todo eso es el Mesías, el crucificado. Es el Hijo de Dios. Si no tenemos nada que decir, lo mejor que podemos hacer es presentar a Jesucristo. Y eso es lo maravilloso, queridos jóvenes. Ustedes tienen a Cristo en su corazón. Vamos a ir a las ciudades, vamos a ir a las comunidades, vamos a ir a cualquier lugar. Y lo mejor que tenemos es Cristo Jesús. Él ha hecho, Él es el testimonio. Él es la esperanza. Vamos a plantar esperanza. Llevémosles a Cristo Jesús. Pablo está ahí diciendo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él se está escondiendo en Cristo Jesús. Él está diciendo, aunque he sido estudiado, aunque conozco la cultura, aunque conozco muchas, tengo el conocimiento apropiado para hablar, la oratoria. Lo que quiero decirles es solamente de Jesucristo. Pero miren qué interesante, el versículo número dos dice, me propuse, me propuse. Aquí vamos a encontrar, en el contexto, vamos a encontrar que el apóstol Pablo está usando una metodología nueva de trabajo. No es una metodología improvisada. Está plenamente planeada. Está muy bien estudiada. Porque Él está diciendo, he decidido, resolví, me propuse hacer algo diferente. ¿Saben por qué? Él dice, se propuso no saber otra cosa, sino a quién, a Jesucristo. Porque queridos jóvenes, Pablo la había pasado mal. Vamos a hechos. ¿Por qué Pablo cambia? ¿Por qué dice, me propuse, decidí? ¿Por qué dice, voy a este nuevo método de trabajo que quiero hacer de ahora en adelante es presentar a Jesucristo y a Él crucificado? Pero cuando vamos al libro de Hechos, vamos al capítulo 16, encontramos algunas de las cosas que nos van a ayudar en esta mañana, en esta tarde ya. Capítulo 16, miren ustedes cómo le fue ahí en Filipos. Versículo 19, la parte a la mitad del versículo dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, los echaron al ruedo ante las autoridades, estaban ahí los magistrados y estaban ahí algunas personas y estos hombres siendo judíos dicen, están alborotando la ciudad. Están enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, el pueblo dice, se agolpó contra ellos y los magistrados empezaron a rasgarles las vestiduras, las ropas que traían y ordenaron azotarlos con varas. Después de que los azotaron mucho, los echaron a la cárcel. Mandaron al carcelero de la guardia para que los custodiara con gran seguridad. Es más, dice el versículo 24, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro para que no tuvieran posibilidad alguna de escapar. Era un calabozo de máxima seguridad, tan es así que les aseguraron, ¿qué dice? Los pies en el cielo. Por ahí hay una imagen en la presentación que nos ayuda a visualizar un poco esto. En la siguiente encontramos ahí el estudio que estamos haciendo de la vida del apóstol Pablo, la carta de Corinto, pero vamos más adelante y tenemos ahí Pablo hablando, predicando. Y ahí tenemos ese momento, ese escenario donde no estuvieron conformes con lo que él estaba compartiendo, no estaban tranquilos, los metieron al pozo. En la siguiente imagen encontramos también ahí, puedes imaginarte ese momento tanto que les aseguraron los pies al cepo. Y ahí estaban. ¿Eso sucedió en dónde? En Filipo. Pero no solo eso, cuando ustedes van al capítulo 17, encontramos que también en Tesalónica la pasó mal. Dice el versículo 1 que llegaron ahí a Tesalónica donde estaba la sinagoga de los judíos, pero el versículo 5 dice, celosos entonces los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos hombres que eran malos con los que se juntó una turba y alborotaron la ciudad y llegaron a la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. Versículo 8 dice que el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron pero como habían pagado la fianza entonces lo soltaron y entonces llegaron a Berea. Berea eran personas un poco más nobles dice el versículo 11 pero el versículo 13 nos dice que cuando los judíos que estaban en Tesalónica supieron lo que estaba ocurriendo en Berea porque la palabra de Dios estaba siendo compartida entonces alborotaron a las multitudes y el versículo 14 dice que entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar su vida estaba en peligro el mensaje estaba encontrando obstáculo y entonces dice el versículo 15 que los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a donde a Atenas llegamos a Atenas en la ruta llega Pablo a Atenas y que pasa en Atenas pues en Atenas también sufrió una decepción porque dice el versículo 16 ya estamos ahí en el capítulo 16 17 17 capítulo 17 versículo 16 dice que Pablo los esperó ahí en Atenas pero su espíritu estaba ahí contrariado porque la ciudad estaba entregada a que a la idolatría y entonces le dieron la oportunidad de estar en el Areópago y presentó un discurso un buen discurso lleno de erudición lleno de verdad dice el versículo 22 que Pablo se puso en pie en medio del Areópago les habló de ese Dios no conocido pero que pasó versículo 32 cuando oyeron de la resurrección de los muertos cuando él les habló de esa bendita esperanza cuando él les habló de ese momento tan especial entonces unos empezaron a burlar se carcajeaban y decían ya te oímos de eso otra vez porque estás hablando de eso entonces Pablo tuvo que salir en medio de ellos aún y con todo eso hubo personas que se entregaron a Cristo la palabra nunca vuelve vacía queridos jóvenes y si tenemos obstáculos y si tenemos dificultades a la hora de compartir el Evangelio no debemos desistir tenemos que seguir insistiendo tenemos que seguir compartiendo tenemos que tener la confianza de que estas no son nuestras palabras y no es a través de estas circunstancias que vamos a dejarnos caer porque miren verdaderamente estaba pasando dificultades Pablo fue azotado fue encarcelado fue burlado pero saben en los momentos de desánimo siempre estuvo el Señor para alentarlo si ustedes notan bien lo que dice ahí en el libro de Hechos el capítulo número 18 le damos vuelta a la página versículo número 1 dice que entonces después de estas cosas Pablo se fue de Atenas y llegó a Corinto y ahí en Corinto él encontró el aliento del Señor porque dice el versículo 9 entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche que le dijo no temas sino sigue hablando no te calles porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en donde en esta ciudad tal vez uno de nosotros le hubiera dicho señor y porque no llegó esta visión antes ya me azotaron ya me llevaron preso ya nos se burlaron pero pero saben el Señor está pendiente de nuestras necesidades y no fue la única vez miren el capítulo 23 versículo número 11 ahí mismo en el libro de hechos otro momento en el que el Señor le dio ánimo para seguir adelante y le dice a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma vean ustedes el capítulo 27 versículo 23 otra ocasión pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo saben porque Pablo propuso decidió resolvió cambiar el método de trabajo tenía dificultades la había pasado mal tenía problemas de salud tenía temor había sido había pasado por desilusión tuvo momentos de desánimo pero aún y con todo eso el Señor le animó a no desistir a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación y Pablo no terminó nunca no se cansó nunca de compartir esas buenas nuevas saben cuando veamos a Cristo otra vez cuantos quieren ver al Señor ya pronto queridos jóvenes cuando lo veamos otra vez lo vamos a ver con sus marcas esas son las insignias de honor y de gloria así como nosotros de pronto aquí veo a Mario aquí está Mario parte Mario él está aportando su banda esta banda de especialidades que le ha costado sacrificio esfuerzo tiene algunos botones que representan algo para él bueno el Señor también tiene esas insignias pero son muy diferentes a estas gracias son las insignias que nos hablan del plan de salvación que Dios nos ha dejado para ti y para mí esas insignias que representó sacrificio que representó su vida que representó su sangre y aquellas insignias de honor y gloria que reclaman también por tu salvación eso es lo maravilloso del evangelio por eso Pablo dice este es el centro de la teología esta es la base de nuestra salvación es entender que Jesucristo murió ha sido crucificado pero que resucitó y traerá las buenas nuevas de salvación y entonces no será solamente la salvación para un sector o para un grupo sino es para todo aquel que cree y nosotros queridos jóvenes no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y lo que hemos creído y por eso se necesita la fuerza de cada uno de ustedes para que con dedicación nos dediquemos a compartir el mensaje y finalmente allá mientras estamos en el estudio de Corintios en el capítulo 2 dice la parte final el versículo 4 regresamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 dice no fue ni mi palabra ni mi predicación fueron las palabras no fueron las palabras persuasivas de humana sabiduría que está diciendo no no es nuestra habilidad está como esa ilustración que dice que un día llegó un confiado evangelista y se presentó en un púlpito pero saben ese evangelista predicó sin el poder del Espíritu de Dios la congregación lo notó parecía un hombre soberbio indiferente con mucho conocimiento pero al final él se sintió fracasado humillado ante la congregación no sabía lo que había ocurrido no sabía si echarle la culpa que le había faltado desayunar bien o descansar bien porque no sintió el impacto de compartir el evangelio algo había sucedido y se quedó ahí mientras la gente salía y un un anciano se acercó un anciano de un juicio juicioso consejero le dice si hubieras entrado al púlpito en la forma en que lo dejaste habrías salido del púlpito en la forma en que entraste si hubieras llegado aquí con la humildad que se necesita arropado por el Espíritu de Dios entregada tu vida a las manos del poderoso hubiese salido de aquí en la forma como entraste confiado seguro de lo que podías haber hecho y saben así es muchachos al rato vamos a salir a compartir debemos de disfrutar ese momento son buenas nuevas de salvación es sembrar y plantar esperanza es ir y decirles Cristo ha sido crucificado ahí están las muestras del honor y de la gloria esas insignias que alcanzan a la vida eterna que te alcanzan a ti y que también me han alcanzado a mí estamos en la lucha no es son mis palabras yo trato de esconderme en Cristo yo mismo necesito humillarme delante de él para que sea él quien sea exaltado mientras atraemos a Jesucristo a las personas él es glorificado y entonces ahí Pablo termina diciendo y dice no ha sido con humana sabiduría sino es con la demostración del Espíritu y de poder es la demostración son las pruebas seguras del poder del Espíritu es el Espíritu querido jóvenes esta es la primera vez en la epístola que aparece la palabra Espíritu le está dando el crédito ahí al Espíritu de Dios para que vuestra fe que dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino que esté fundada en el poder de Dios la entrega de un alma al Señor no depende de nuestros esfuerzos sino del poder convincente del Espíritu la humana sabiduría es temporal es defectuosa está sujeta al cambio pero la sabiduría de Dios es eterna es perfecta y es inmutable nosotros hijos de Dios cuantos queremos en esta mañana someternos a esos principios de verdad nos toca compartir el Evangelio esa es una es una maravillosa manera de decirle gracias Señor por ese hermoso privilegio al finalizar van a quedar estas Biblias aquí el que quiera venir por una de ellas el que quiera venir por una un ejemplar de la fe de Jesús para compartir las buenas nuevas allí o donde te toca estar puedes hacerlo con toda confianza solamente hay 50 en la mañana se entregaron más de 100 pero piensa en alguien o si todavía no hay alguien en tu mente pero estás dispuesto a ir y compartir pues que Dios nos ayude y que podamos este día experimentar ese verdadero privilegio de estar compartiendo a Jesucristo y a este crucificado vamos a terminar este servicio vamos a cantar el himno final vamos a disponernos a estar cerca del Señor y que este día queridos jóvenes no perdamos la dicha ni la oportunidad de compartir las buenas nuevas gracias